Es friday, friday Es un día feo No se Madre es una Está hecho una verga Yo tenía piojas No hablé Está tomando la guitarra Mi poda está hermosa Bueno Hoy vamos a hablar Del proyecto Sopa Sopa, un nombre tan estúpido Que significa Que pare la piracy Penas Orientales Putazos Amargados Bueno, sería En inglés se escribe Stop piracy Me chupa un huevo Escuchame La sopa supuestamente Sopa Supuestamente es una ley Que va a prohibir Todas las páginas gratuitas O cosas que descarguen Que permite descargar gratis O sea Youtube Facebook Twitter Todo A la mierda No voy a poder ver Lo lindo que soy Ni música Ni foto Ni nada O sea Me voy a pegar un tiro Me voy a ser travesti Me voy a pegar un tiro Van a tener que pagar Para usar internet listo En conclusión Ya esta a punto No ni pagar Las van a cerrar estas páginas En serio que barra Y yo quería hacer una comunicación Acá Para decirles que Luchen contra la sopa Que la tienen que tomar Aunque le pongan caldo Tienen que tomar la sopa No se dejen rendir loco Obama la rechazó Obama la rechazó Capo el negro Capo Hay que pelear Hay que pelear boludo Unidos Esto es una Una conspiración masiva ¿Entendés? Yo si me cortan el Facebook Me pego un tiro en la garganta Porque son negros bolivianos Así que Unámonos todos sin poder Vote por los japoneses Vote por los japoneses loco Unámonos Para que sopa Se vaya a la mierda loco Se vaya a la mierda Bueno le quiero mandar un beso a Ayyadrigo Que le prometí que le voy a cambiar un beso Porque me estuve hinchando las pelotas todo el día Mi hijo que le mando un saludo Así que le mando un saludo Así que yo hola Yo le quiero mandar un saludo a Obama Porque es un genio loco Que andes muy bien Te mando conmigo Prohibió la sopa Si te quiere Vamos todos contra sopa Hasta luego nos vemos Todos contra sopa No Todas contra sopa Hasta que dure 7 minutos 3 minutos digo 3 minutos Listo